En este video les explico cómo proteger la estructura del libro y qué significa proteger la estructura del libro. Entonces, para proteger la estructura del libro en libre o fiscal, hago clic en el menú herramientas sobre la barra de menús y les busco la opción proteger estructura del libro. Se muestra este cuadro de diálogo y yo puedo protegerlo con contraseña o sin contraseña. Es opcional. Voy a protegerlo con contraseña y confirmar la contraseña. Se deben acordar la contraseña que le dieron o van a tener problemas. Presiono aceptar. Ya quedó protegido. Observen que acá añadir nueva hoja ya está deshabilitado. No puedo, tampoco puedo hacer las siguientes operaciones sobre la hoja. Si selecciono hoja, no puedo cambiar el nombre de la hoja, ni ocultar, ni mostrar. No puedo mover o copiar hoja. No puedo duplicar hoja ni cambiarle el color a la pestaña. Y para desproteger la hoja, el libro, la estructura del libro, entonces selecciono nuevamente herramientas. Lo mismo que hice para proteger, lo desprotejo. Entonces selecciono en el menú herramientas, selecciono proteger estructura del libro. Debo ingresar la contraseña correcta y presiono aceptar. Ya queda desprotegido el libro. Se habilitaron estos botones. Se habilitaron todas las opciones que se habían deshabilitado. Cambiemos de ubicación. Este archivo. Y puedo crear algo importante. Que es lo siguiente. Voy a ocultar un libro. Una hoja. Voy a ocultar la hoja. Datos 1. Selecciono hojas. Y ocultar en el menú. Hoja. Selecciono ocultar hoja. Queda la hoja. Datos 2 y datos 3. Ahora voy a proteger nuevamente. Selecciono herramientas. Proteger. Estructura del libro. Y bueno, esta vez lo voy a guardar sin encontrar. Entonces lo voy a proteger sin contraseña. Y voy a intentar mostrar. Entonces voy a hoja. Y no puedo mostrar la hoja que está oculta. La hoja sigue ahí. Pero para el usuario que está abriendo. Únicamente está la hoja de datos 2 y datos 3. Y no puedo hacer visible la otra. Entonces voy a herramientas. Y proteger estructura del libro. Ahora sí voy a hoja. Y a ocultar hoja. A mostrar hoja. Selecciono mostrar hoja. En este momento está oculta solo una hoja. Presiono la selecciono. Y presiono aceptar. Y ya queda la hoja datos 1 visible. Puedo duplicar la hoja. Entonces si enviamos este archivo a un usuario. Y queremos que haga cambios en este libro. O que consulte. Pero que no cambie la estructura del libro. Para eso nos sirve esta opción. Espero que la explicación les sirva. Gracias.